Mami, 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 ¿dónde está la comida? Mami, 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 ¿dónde está la comida? Esperen niños, ya casi está lista ¡Está bien! Mami, 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 ¿dónde está la comida? Mami, 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 ¿dónde está la comida? ¡Oh, oh! Aquí vamos ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Auch! 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 ¡Mami, mami, mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami, mami, mami! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue un placer, mis niños ¿Pueden ayudarme a lavar los platos? ¡Está bien! ¡Mami, mami, mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niños, niños, niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami, mami, mami! ¡Nosotros te amamos! ¡Niños, niños, niños! ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Chiqui, ayúdame! Ayuda a tu amigo Ayuda Siempre desperta, ayuda Puede confiar en ellos Ayuda a tu amigo Ayuda Siempre desperta, ayuda Puede confiar en ellos ¡Oh, no! ¡Bubub, ayúdanos! Ayuda a tu amigo Ayuda a tu amigo Siempre desperta, ayuda Puede confiar en ellos Ayuda a tu amigo Ayuda Siempre desperta, ayuda Puede confiar en ellos Ayuda a tu amigo Ayuda a tu amigo Ayuda Ayuda Siempre desperta, ayuda Puede confiar en ellos Ayuda a tu amigo Ayuda Ayuda Siempre desperta, ayuda Símpre desperta, ayudar Puede confiar en ellos Pequeño, pequeño, pequeño abio Pequeño, pequeño, pequeño abio Huele, huele, huele Habio, no me deseo Huele, huele, huele En el cielo, en el cielo Pequeño, pequeño, pequeño abio Pequeño, pequeño, pequeño abio Huele, huele, huele Habio en el cielo Huele, huele, huele En el cielo, en el cielo Pequeño, pequeño, pequeño avión Pequeño, pequeño, pequeño avión No, 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 no Huele, 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 avión en el cielo Huele, 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 en el cielo, en el cielo Huele, 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 avión en el cielo Vuelo, vuelo, vuelo en el cielo, en el cielo Vamos, vamos, bola mágica, juguemos baloncesto Vamos, vamos, bola mágica, juguemos baloncesto ¡Corre! ¡Salta! ¡Capasta! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos voleibol! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos voleibol! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos voleibol! ¡Impieza! ¡No! ¡Gooooom! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos fútbol! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos fútbol! ¡Vamos, vamos por la mágica! ¡Juguemos fútbol! ¡Truco! ¡Patata! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, bola mágica, todos estamos felices! ¡Vamos, vamos, bola mágica, todos estamos felices! Soy la grúa, soy la grúa, soy la alta, alta grúa Yo construyo casa, soy la grúa constructora Yo construyo casa, soy la grúa constructora Soy el fuerte bulldozer, tengo grandes orugas Soy el gran bulldozer, puedo mover montañas Soy el gran bulldozer, puedo mover montañas ¡Un camión! ¡Un camión! Soy un gran, gran camión Traigo muchas latrías, soy un fuerte, fuerte camión Traigo muchas latrías, soy un fuerte, fuerte camión Soy un excavador, estoy cavando la tierra Los niños, me amang, soy un gran excavador Los niños, me amang, soy un gran excavador ¡Oh! ¡Ahá! ¡Hehá! ¡Hehá! ¡Suscríbete!